...quiere participar de los sorteos, Pablo Araya Piro te manda un beso gigante, Noemí Fernández también, Sol Romero, toda esta gente que nos escribe por Facebook, Gastón Requel me escribe por Facebook, deja saluditos, Mariana Robegno también se suman, gracias a toda la gente que por Facebook nos deja sus saludos. 41 minutos pasaron de las 21, mira, de acá hasta las 10 de la noche, entiendo y pido disculpas, no podemos atender a toda la gente que está llamando, cuando presentamos a Héctor Estensoro que está con nosotros, numerólogo, tarotista, la suerte que te va a decir o no, porque si nosotros le pedimos honestidad, usted tiene que decir las cosas buenas y las cosas malas. Héctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, Marilina, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches. Las cartas están ya selladas para ser consultadas. Desde el vamos, el otro día mucha gente se quedó afuera, por eso queremos arrancar directamente que tenemos una llamada de niña, ¿no? Sí, exactamente. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Anabella es mi nombre. ¿Y de dónde sos, Anabella? De tigre. ¿Qué estabas haciendo? Estaba preparando la cena. Muy bien. A ver, ¿qué nos convidás? Estaba haciendo unas milanicitas con puré. Muy bien, muy bien, qué rico. Nosotros la imaginación la sabemos utilizar muy bien, así que ya me estoy imaginando. Cuatro, a mí guardame cuatro. Y dos en sanguchito más todavía. Y un hambre barro. Bueno, Héctor, ¿estás con Anabella? Estoy con Anabella. Hola, buenas noches, Anabella. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Excelente el escucharte. Y, bueno, querés hacer una pregunta puntual. Yo lo que te puedo decir más o menos lo que voy percibiendo en vos, que hay demasiadas estructuras en vos. Hay ciertos mandatos. Siempre como que sos una gran precursora en el inicio de temprana edad de hacer proyectos. ¿Lo has realizado, en realidad? Estoy en eso. Perfecto. Decime tu fecha de nacimiento. Yo te voy a decir las tendencias. Les recuerdo a todos que el futuro lo realiza cada uno de acuerdo a sus acciones y las de los otros, ¿verdad? Así que decime tu fecha de nacimiento, por favor, Anabella. 6, del 10, de 1977. 67. Perfecto. Bueno, sos demasiado obsesiva en todo lo que empleás en tu vida. Con respecto a los sentimientos, tenés que tratar de expresar un poco más, porque sos totalmente desconfiada, como una nena celosa. Y acá me sale un señor, que es un señor de tez blanco, un señor que viene con buenas intenciones hacia tu vida afectiva, emocional. Pero tratá de no ser tan rígida y tratá de entregarte desde el corazón, ¿verdad? Un año excelente para transitar lo que queda el 2014, de muchísimos cambios. Así que al máximo aprovecharlo. Te mando un beso gigante desde aquí. Gracias por tu confianza. Muy bien, Anabella. Un besito grande para ahí para la familia. Anabella de Tigre, que está hablando con Héctor. A ver, Héctor, decime algo. Cuando vos hablás con la gente, primero por la vibración que dijiste el otro día de la voz, ya notas algo, repercibís algo. Exactamente. Y también por el nombre, ¿verdad? Por el nombre. Y la fecha de nacimiento me va indicando el sendero natal, que es lo que tiene que mejorar, el año que está en curso, porque sacamos el año, que después otro día con una pizarra le voy a explicar eso. Y también los desafíos. En el caso de Anabella le cuesta pronunciar. Tiene un montón de sensaciones, un montón de hechos que se los guarda. Y eso le trae algunas dificultades en la vida para poder sostenerse. Es una talentosa impresionante, pero le cuesta demostrarlo. A ver, y cuando sacás cartas, vos recién con Anabella mostraste la carta y la sacaste vos. ¿No le pedís a la gente que saque su carta? Sí, también se puede hacer, pero es una cuestión de tiempo, para darlo más vertiginosa a la cosa, más rápido. Pero a ver, uno entiende, de afuera sin conocer nada, y bueno, pues es azaroso todo eso de sacar las cartas que yo. Sí, sí, sí. Pero vos, a raíz de eso, vos podés mantener una relación o podés ver un poquitito el futuro o el presente de esa persona. Exactamente, es lo que, en realidad se sacan tres cartas, en realidad tendría que ser que la persona que sale al aire me tiene que decir ahí. Pero para hacerlo un poquito más rápido, para que tengan la oportunidad muchísima gente de salirlo un poquito más rápido. A ver, ¿con quién estamos en el aire? Tenemos otra persona más en el aire, a ver a quién comunicamos en este momento. Hola, buenas noches, hola María José. Hola María José, bienvenida. ¿Qué estamos haciendo? Por comer, ¿por ahora? Ay María, Dios, todo el mundo por comer, nosotros acá estamos. ¿De dónde sos María José? ¿Cómo? ¿De dónde sos? De Tigre. De Tigre, está toda la gente de Tigre llamando a vos María José, te dejamos con Héctor. Bueno, gracias. Hola, buenas noches María José. Buenas noches, ¿cómo estás? En el plano de la parte sentimental, donde sos muy estructurada, con una tendencia fuerte al, digamos, al control, donde razonas todo, donde venís de algunos conflictos emocionales de acuerdo con respecto a tu familia biológica, ¿verdad? Y eso te hace como a veces una personalidad bastante fuerte. Decime tu fecha de nacimiento, María José. 10 de julio del 87. 10 de julio. Perfecto. Bueno, tenés que levantar un poco la energía, ese gran potencial, ¿verdad? Porque a veces como que tenés ciertas perezas. Es un año para salir un poco más a la vida. Y si te querés mudar, cambiar, es un año excelente para ahorrar dinero. Así que aprovecharlo al máximo. A ver, yo te interrumpo, Héctor. ¿Qué es lo que estás mostrando, por ejemplo? ¿Qué es eso? Estoy mostrando en esta oportunidad, digamos, el 7 de basto, ¿verdad? ¿Y qué significa el 7 de basto? Significa que ella tiene que tener más confianza en ella misma. A mí la voz. Porque a veces como que tiene la gran oportunidad y ella misma no se cree merecedora del triunfo, del éxito. Pero está en el aire, todavía vamos a preguntar. ¿Te sentís reflejada, María José? Sí, sí, estoy escuchando. ¿Y qué opinás? Y tiene mucha razón. ¡Epa! Mirá, María José, me está pegando, ¿eh? Lo que ocurre, perdón, es como que tenés que madurar, crecer, porque tenés actitudes de nena todavía, ¿verdad? Así que, bueno, haced algunos cambios interiores, ¿eh? Dale que te viene un año fenomenal. María José, besito grande para la familia y también en Tigre. Muchas gracias, hasta luego. Chau, pasá la hora. 47 minutos pasaban de las 21. ¿Qué te parece si hasta que tenemos el próximo llamado, hacemos un cortecito? Hacemos un cortecito. Hacemos un cortecito. Hay mucha gente, hay mucha gente que está llamando. Obviamente tenés la posibilidad de llamar. Vamos a enganchar, seguro, tres o cuatro llamadas, seguro, porque nos quedan 13 minutos de programa. Obviamente que hay que descontarle la pausita. Nos vamos, Héctor, ¿te parece bien? Sí. ¿Segundo corte de M20? ¿Ya venimos? Ya venimos, ya venimos. Quédate. 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 ¿Qué?